Vamos ahora a San Pedro de Macorís, en donde estudiantes del Liceo Juan Bosch dicen que hay serios problemas ahí y piden la atención de las autoridades del Ministerio de Educación. Freddy Febles nos tiene los detalles. La tarde y mal cocida son partes de las denuncias de estudiantes y profesores de la Escuela de Tanda Extendida Juan Bosch de Villa Progreso en San Pedro de Macorís. Fior Mota Frank, una de las madres, dijo los siguientes. Tengo dos nietos aquí, están todos los días enfermos, que les duele la barriga desde que llegan. Y otra cosa, que el chin de comida que les traen es mala y no los llenan, porque llegan con hambre. Desde que llegan a la casa, es, mami, tengo hambre. Imagínese usted. Mientras que Rosa Bastardo y otra profesora hablaron del tema. La infraestructura, las calles, estamos aquí en pie de lucha para que nos respondan a todas esas necesidades. Queremos una mejor calidad en la comida. Queremos que completen a los maestros de área, que estamos muy forzadas. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, estamos con esos estudiantes, sin un maestro de área que entre al curso, en donde puedan los niños ir al patio a recrearse. En otra noticia de San Pedro de Macorís, profesores piquetearon frente al Ministerio Provincial de Educación, pidiendo mejoría salarial, entre otras reivindicaciones. Quiero que se sepa claramente que esto solamente no es por el aumento del magisterial, sino es por el 4% que no se está dando como se debía de dar. Desde San Pedro de Macorís, para Red de Noticias, les informó Freddy Febles.